En ese sentido, las compras que hacemos los juarenses en El Paso, la franquicia que tenemos es de 150 dólares y debe ser mayor de edad y demostrar su residencia en Ciudad Juárez con su referencial de elector. Podemos traer mercancías por 150 dólares diarios. La recomendación es que si alguien trae mercancía en excedente, los 150 dólares es preferible que llegue y declare en Teladuana y pague el excedente de la franquicia que es el 16% sobre el orden de mercancía y de esa manera evitarse complicaciones ante la aduana en caso de criterio por reconocimiento o en caso de que le hagan una verificación en transporte.